De afuera no me ven, tengo cinco los cristales, yeah Ando medio azarado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle, ey No queremos amigos nuevos, no queremos parchar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que es que me llamo desde cero La calle puede engañarme, pero hay la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La Virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el Perzo volviera a vuelo Otra vez más, otra vez marchan De estos cabrones, viste el Duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una cafa Poné este outfit, los medios me rechazan Estaba en estudio de Free Day, mi cucho dice que el que camellas se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo, eso mejor hagamos las bases Conta esta culera, apertase El Perzo suena en la calle, lo que hace Estamos extra y no queremos que nos atrase Coronamos, pase lo que pase La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La Virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el Perzo volviera a vuelo De afuera no me ven, tengo cinco en los cristales Ando medio asarao, están empezando a hablar mucho de mí en la calle Ey, nos queremos amigos nuevos, nos queremos parchar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero Yo no quiero concentrar de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.